Sí, estoy borracho, sí, estoy borracho, y no quiero hablar. Sí, estoy en pedo, sí, estoy en pedo, y no quiero hablar. Hace mucho tiempo cuando desperté, y se hizo de noche, todo estaba ok. Quise olvidarme de la gravedad, y me hice daño casi al despertar. Hace más de un año cuando desperté, quise hablar de nuevo y no estaba él. Y no queríamos cambiar, porque una vez más somos los mismos, una vez más. Sí, estoy borracho, sí, estoy borracho, y aquí estoy, cantando una canción para hacerme millonario. Otra vez el mismo acorde, otra vez el mismo acorde, otra vez el mismo acorde. Lailo, Lailo Na, 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 na Lailo Lailo